Gracias por todo Chao hermanito Cuídense Llegan los pasitos Seguimos Seguimos el miércoles Seguimos ¿Por qué no viven más cerca? ¿Por qué no vivimos más cerca? Igual vivimos cerca Yo siempre venía a esta tienda A ver Porque tenían instrumentos Y soñaba así como Oh esa guitarra porque son mías Si quería algo electrónico Venía acá Ya ¿Por qué estamos aquí Connie? No voy a decirlo de adelante Me da mucha vergüenza No, porque estamos en fin de semana turístico Fin de semana turístico Fin de semana turístico de nosotros dos Lo que pasa es que cada vez que venimos a Paraíso Si notaron La conmoción es súper súper difícil Sobre todo en la noche Y sobre todo en cualquier hora en realidad Entonces normalmente nos quedamos allá Visitamos familiares La Connie me acompaña Pero hoy día nos vivimos a quedar en este lugar Para ir a pasear Y así Carrochar tranquilo Y tener donde llegar Si es bueno les decimos cual es Si es malo también Para que no venga Claro, o sea Buena idea Pero hasta el momento la pieza está bacana ¿Tú hambre? Lo sé ¿Dónde vas a almorzar? Lo sé ¿Dónde vas a almorzar? Lo sé ¿Jotacru? ¿Jotacru? Sí Chorrillars 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 Ay no lo oí 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 Es el problema en Jotacru Todos quieren ir para allá No lo oí Oh está lleno Oh está lleno Están muy bien Esa está la una Ciocca de ganero barro ¡Qué matrimonio! No por nada se llama el guatón. Esto está aquí para evitar que ellos vean que por allá hay un pedazo de churrasco que nos ha comido. Antes yo te daba mis pedazos de comida y todo eso porque estaba ahí bien. ¿Qué pasó? Valparaíso enteras chévere. Ya, ese es un local que no estaba. El Pan Batido. Buen nombre. Pan Batido, el mejor. El mejor que la Marraqueta. Lo mismo. Oye, pescamos el peor día para venir a Valparaíso. Está todo lleno, lleno. Cache la cola del asesor. Música Uy, me dio sed. Este es Lecco, mi playa favorita de Valparaíso. Allá, mira allá. Desde ahí nos tirábamos piqueros con los chillillos. ¿Y después? Nadamos a la costa, a la playa. Música ¿Cómo tener tranquila y contenta a un almíbar? Con tecito. ¿Te gustó el programa? Sí. Tecito. El vaso del Moabí. En la costanera. Música Acabamos de darnos cuenta que nuestro hostel está al lado de una disco. No sé cómo se llama. Música 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 Buenas noches.